...de esa manera, gala de la lapiza que iniciamos hoy, la música y el saborde y el rey es... ¡Vamos en la esta noche! Sonido Constelación 82 Para el barrio, todos los tuervos, de la tortuga, lacrimochis, del barrio, para el barrio ese... ¡Gala de la lapiza, cumbia marizo, barrio gano, y toda la banda, y toda la banda! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Vale! 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 Sonido Constelación 82 Uriel Reyes ¡Vamos en la música y el saborde y el rey es! ¡Para toda la comisión organizadora! Están lideres del sur de Puebla El famoso Para publicidad Competes Enlández Y el famoso Todos los chobanes de San Miguel Todos los padrinos de la comunidad ¡Alistuña! ¡Fuella! ¡San y Colombia! ¡Qué tal is! Está de la mano en la zona sur y el Nalo Representando la zona sur de Puebla Y amigos poblanos en la zona 82, Básilas, esta noche para el fantástico sanitario es todo la banda de Matamoros y su gargante, Básilas, Tavroso, esta noche ya presentes todos los cuervos de Tequis, la banda de Querétaro, y un papá de Nachis Lagra y el cotorre el Perry, aquí siempre contigo en el Reyes, ya llegaron los internacionales, Washington Boys, Tata la banda de Cigar de Matamoros, para los famosísimos chelos de la Barotas, San Juanito Piaxa, Mago 116, Tata la banda de Contento Serio, y Escuadrones de la Graza, para el Gato, en Catarra, el Cholo, para el José, esta noche, Mario Bruno, Chepochino el Chivo, el barrerista, y el barrerista, para los índices de toda la banda que faltó, toda la banda de Brownie, para el famoso Juan Ramón, toda la banda de la Fuertelesa, mi compadre Mario Ceredo, ya llegó el Ojo, se ven, Gumbia Marisol, echale el sabor esta noche, ¡Bienvenido a la organización! Pocos en el ojo Santiago de Salicito de Puebla ¡Dónde la mano de Cholula! ¡Combia! ¡Bien! ¡Y del barrio para el barrio! ¡Cajoso! ¡Para toda la pariación son! ¡Sanitera! ¡De Cacalosuche! ¡Dónde la banda de Tlapanalá! ¡Domido escuario! ¡Más sonidos tímidos! ¡Y en Zompayot! ¡Domido escuario! ¡Publicidades! ¡Ya a presideré esta noche, sí señor! ¡Dónde la constelación 84! ¡Los Soperal! ¡Siepetes Solas! Pequis Gerétaro ¡Io compadre el sonido exterior! ¡Hoy! ¡Dotra banda! ¡Más sonido fanático de Lalo! ¡El pero bueno! Póngale sabor Esa noche ya presente El fantástico sonido en México Tan siendo consideración ocho Pero por ahí Sonido consideración ocho Póngale amarizo Para el sonido Munra El inventario De Martín Rodríguez Rojas Dando la pata de cinco en la matemora Es pobla Una chula en cartón Saludos a la leña de mi corazón La hermosa Araceli Con cariño y mucho amor Y a ti se las jefe Dando la pata de Santa Catarina Tepanapa El barrio escadrón ese Dando los locotes dieciséis en grimo En el Tilly Jolly y el Guasap El Gabo Pállale Salditos travesos Sonido constelación ochenta y no Constelación ochenta y no Échale sabor Arriba Arriba Ya llegamos ya somos aquí Ya Dando los termos de tequis Dando las patas de Querétaro Milita el noches Con cariño el cotorro Hay por O aquí siempre El barrio por el barrio Constelación ochenta y dos